NeoFetch entonces partiendo de una configuración mínima de Linux D1 que es la versión 4 Chimaera la que tengo y menos H se están usando en ese momento 81 megas lo primero que hice fue tengo la instalación básica o mínima así que lo primero que hice fue instalar XORG y XTERN XORG es el servidor gráfico así que para probarlo doy StartX ok y lo importante es que no funciona no funciona entonces de nuevo y para empezar a instalar un escritorio entonces lo primero que hice fue instalar instalar XORG e instalar XTERN XORG sería el el servidor gráfico y XTERN es el emulador de terminal luego de instalar estos hice un reinicio hice un reinicio y luego del reinicio para probar que mi servidor gráfico funcione entonces le doy StartX y como vemos aquí ya se mueve el mouse observen que observen que si le doy nuevamente NeoFetch varias veces NeoFetch es como si tuviera aquí en la parte superior izquierda una pequeña ventana solo que como no tengo gestor de ventanas pues no se ve el marco ni nada pero aquí ya está funcionando mi servidor gráfico muy menos H únicamente con el XORG el consumo entonces sería de 106 megas ok exit clear listo entonces voy a instalar BSPWM que sería un gestor de ventanas tipo mosaico hice una primera prueba en Linux Debian en la que inicialmente el consumo era de 210 megas quiero hacer esta prueba en quiero hacer esta prueba en Debian a ver cuánto consume entonces para instalar BSPWM le doy sudo apt install BSPWM y SXHKD BSPWM es el gestor de ventanas y SXHKD es un programa que se utiliza para los atajos de teclado perfecto instalados clear y ahora sigue configurar BSPWM así que voy a la carpeta ls-al voy a la carpeta de configuración punto config ls.config perdón cd.config ls-al y aquí creo dos carpetas que sería mkdir una carpeta que se va a llamar BSPWM y otra carpeta mkdir que se va a llamar sx-sx-hkd y ahora copio unos archivos copio unos archivos de ejemplo que vienen en cd user share doc ls-sx-cd ok entonces en la carpeta slash user slash share slash doc slash BSPWM hay un archivo de ejemplo cd examples ls que serían estos dos el bspwm rc que es el primero y sx-hkd rc que es el último entonces copio estos archivos bspw y lo copio a las carpetas que acabo de crear entonces sería slash punto config bspwm aquí acabo de copiar el primero y el segundo sería sx y la misma punto config sx ok cd cd punto config ls vuelvo nuevamente a la carpeta de bspwm y aquí está el primer archivo que copié cd ls y cd sx aquí está el segundo archivo que copié entonces lo primero que voy a hacer es modificar este archivo sx hk d rc lo modifico con nano sx hk d y lo primero es modificar el emulador de terminal voy a utilizar q terminal entonces este archivo sx hk d rc o en este archivo están todos los atajos de teclado por ejemplo para abrir el emulador de terminal daría la tecla super 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 y enter la tecla super generalmente es la tecla que tiene el logo de windows adicional a eso observen que aquí está usando d menu o d menu así que tengo que instalar q terminal y tengo que instalar d menu para que funcione o para tener una primera versión una primera una primera versión básica de bspwm así que aquí le doy ctrl o para guardar ctrl x para salir clear e instalo q terminal y de menu sudo apt install q terminal y de menu ok instalado y vamos a darle un reinicio sería sudo shutdown tal vez shutdown menos r now ok seguimos 2 2 3 4 clear aún sigo new fetch aún ingreso a la versión por consola porque aún no le he instalado un display manager que sería por ejemplo la idm pero por ahora yo puedo probar que me funcione bspwm dando nuevamente start x y se supone que ahí está funcionando bspwm a pesar de tener esta pantalla negra si yo le doy la tecla windows y enter observen que aquí ya tengo un un emulador de terminal qterminal que fue el que configure en el archivo sxkdrc son nombres el archivo es el sxhkdrc entonces aquí ya tengo un emulador de terminal si yo me muevo a la ventana número 2 en la consola número 2 puedo volver a abrir varios terminales y aquí tengo la configuración de bspwm ahora si podemos ir cerrando ok bueno voy a subirle un poco las preferencias aumentando el tamaño a la letra solamente para ver bien los comandos ok entonces ya tengo un gestor de ventanas básico con bspwm ya me acepta los atajos de teclado el problema es que no tengo una barra una barra de estado una barra de notificaciones ni arriba ni abajo entonces lo que sigue sería instalar olivar apt search polivar perfecto entonces instalamos esta barra de estado esta barra con polivar entonces sudo apt install polivar y en polivar ok ya está instalado polivar clear de nuevo tenemos que ir al archivo al directorio cd user share doc polivar ls ok y entonces en este archivo en este directorio tenemos este archivo config more config que es un archivo de ejemplo entonces de nuevo tenemos que cd cd.config ls clicar entonces de nuevo en la carpeta de configuración es decir en la carpeta .config de mi usuario creo una carpeta llamada mcb polivar y copio el archivo que tenía de ejemplo en la carpeta anterior entonces sería la ruta completa sería user share doc polivar polivar ok config y la voy a copiar completo la ruta sería .config polivar ok ls cd polivar ls ok y aquí ya está entonces el archivo de ejemplo de configuración de polivar y para probar que funcione entonces le podemos dar polivar ok un momento clear le damos este archivo config entonces este archivo de polivar tiene una barra de ejemplo que se llama exactamente example en inglés y esta barra de ejemplo tiene muchos módulos entonces por ejemplo aquí dice que al lado izquierdo tiene el módulo bspwm y un módulo i3 en el módulo en la parte central tiene un módulo mpd y en la parte derecha están todos estos módulos y aquí hacia abajo están uno a uno los módulos que se van a utilizar que se pueden utilizar que sería xwindow xkeyboard aquí está el módulo bspwm el módulo de i3 y están uno a uno todos los módulos entonces por ahora no voy a hacer ninguna modificación ctrl x lo que quiero hacer es probar que este archivo de configuración funciona entonces le doy polivar example y esto que aparece en la parte superior es mi barra de polivar entonces aquí vemos que tiene la hora la información de mi sistema sería la cpu la ram aquí está el módulo del volumen aunque no he instalado todavía ni alza mixer ni pulse audio así que no creo que funcione y aquí tengo los 10 los 10 escritorios perfecto voy a salir ctrl c observen que se cerró ya no aparece más la barra de polivar voy a abrirla nuevamente ctrl c y lo importante es que cuando doy polivar example o ejemplo aquí me va a decir cuáles módulos funcionan y cuáles módulos no están funcionando por ejemplo el módulo de i3 obviamente no funciona porque esta es una barra de ejemplo que trae todos los módulos disponibles me dice que tampoco funciona el módulo de pulse audio porque no tengo instalado todavía los porque no tengo instalado nada para el audio ni alza mixer ni pulse audio y aquí dice por ejemplo que tampoco encuentra los módulos de la tarjeta de red porque él está buscando una interfase llamada np0s31f6 entonces lo que tenemos que hacer es modificar este archivo de ejemplo o podemos quitar los módulos que no necesitemos o instalar aplicaciones y seguir probando el archivo de ejemplo hasta que todos los módulos que queramos no funcionen entonces por ejemplo yo podría instalar al pulse audio sudo apt ok acabo de instalar pulse audio y puedo volver a probar el ejemplo perfecto como ven ya se desapareció el error de que no funcionaba pulse audio el otro por ejemplo módulo que no funciona es eth está buscando la interfase np0s5 entonces por ejemplo para buscar qué interfaz yo estoy usando ip adres show ok entonces la interfaz como tal se llama eth eth0 así que lo que tengo que hacer es nano config buscar buscar el módulo eth aquí está entonces la interfase ya no se va a llamar np0 sino que se llama eth0 que es el valor que me está diciendo el comando anterior eth0 control o control x y de nuevo doy polibar example control c y observen que ya no tengo el error de eth0 solamente está el error de la wlan estoy en una en una estoy en una máquina virtual así que este módulo por ejemplo no lo necesito adicional a eso hay varios errores debido a a caracteres que no encuentra porque por defecto polibar viene con unos unos tipos de letra que muy seguramente no están instalados entonces esos son todos los errores o los warning que aparecen aquí de nuevo entonces vuelvo a ir al archivo de configuración de polibar y lo que tengo que hacer aquí es quitar los módulos que no necesito por ejemplo voy a quitar el módulo de i3 voy a dejar solamente el de bspwm voy a quitar el módulo de pulse audio voy a dejar solo voy a quitar el módulo de alza voy a dejar solo pulse audio quito el módulo de wlan que no lo necesito y podemos dejar estos otros módulos y adicional a eso observen que aquí este archivo de ejemplo tiene estos tres tipos de letra fixet unifond y sigi entonces lo que tenemos que hacer es instalar estos tipos de letra para que funcione o para que no me den tantos warnings vamos ah bueno algo adicional control o control x de nuevo sigo probando mi archivo de ejemplo ya tengo un módulo mpd que no funciona xbacklight está deshabilitado el de temperatura que tampoco funciona en una máquina virtual mpd podemos instalar mpd por ejemplo mpd de nuevo probamos observen que cada vez hay menos errores ya funciona mpd el módulo de mpd faltaría configurar o instalar estos tipos de letra control c entonces creo que uno sería sudo apt install font unifont sería el uno y font deja vu sería el otro y adicional hay un tipo de letra zigi que lo encontré clear adicional está el tipo de letra zigi que lo encontré en github entonces sería un git clone http s2 puntos slash github.com slash start slash zigi ok antes debo instalar git sudo apt install git de nuevo hago hago apresura copiémoslo aquí perfecto si doy un ls aquí ya aparece zigi cd zigi y le doy un punto slash install menos d en el directorio vamos a crear un directorio font clear ok de nuevo probamos el ejemplo el ejemplo de polibar ok sigue sin funcionar vamos a darle un reinicio para que tome todas las letras recuerden que seguimos aún no he instalado la idm así que aún tengo que seguir dando start x y de nuevo damos polibar example ok control c observen que ya por lo menos tengo estos tipos de letras que ya son mucho mejores hay algunos que aún no reconoce pero la mayoría ya funcionan entonces ya con esto que tengo que tengo adaptado mi archivo de ejemplo de polibar perdón que tengo adaptado mi archivo config de polibar entonces ahora si lo voy a agregar para que arranque para que arranque con bspwm entonces clear cd.config.ls voy a polibar ls voy a polibar ls ok lo primero es de nuevo ingreso al archivo de configuración y aquí como estamos probando trae una barra que se llama example voy a cambiar este nombre y le voy a poner top porque va a ser una barra que aparece en la parte superior entonces aquí le doy control o para salir control x entonces si quiero probar nuevamente tendría que probar ya con top que fue le cambié el nombre a la barra de ejemplo ya no se llama ejemplo sino que se llama top como vemos ya funciona ya está mucho mejor 10 escritorios la hora aquí ya aparece por ejemplo la ip 10.0.2.15 aquí ya puedo aumentar y bajar el volumen aunque aún no lo he probado y entonces lo que sigue es que tengo que crear un archivo ok para lanzar para lanzar esta barra de Polybar tengo que crear un archivo .sh o un archivo que se llama launch.sh y hay un ejemplo de este archivo en en el wiki de Arch Linux así que para poder instalarlo tengo que instalar un navegador vamos a instalar Firefox sudo apt install firefox.esr estoy instalando Firefox para ir al wiki de Arch Linux y desde el wiki de Arch Linux tengo un archivo de configuración de launch.sh que se necesita para poder lanzar la barra de Polybar entonces voy al número 2 abro Firefox y aquí busco Polybar ok entonces este es el archivo de este es un ejecutable que necesito para poder lanzar el archivo de Polybar así que lo copio y vamos aquí c Polybar ls nano launch.sh se llama el archivo y aquí le digo pegar selección ok entonces este archivo que se llama launch.sh está llamando a una barra que se llama Polybar MyBar y aquí tengo que cambiarle este nombre por el nombre de la barra que yo tengo que se llama top top la barra que le tenía de ejemplo le cambié y le puse top y aquí tengo que ponerle este nombre control o control x ls observant config este nombrecito o esta barra bar top este debe coincidir entonces con launch.sh con este valor top y este archivo launch.sh tiene que ser ejecutable ok listo entonces estos son los dos archivos que necesita Polybar para para funcionar lo que sigue es modificar el archivo de bspwm para poder lanzar Polybar desde el comienzo entonces voy a cd bspwm rs clia ls nano bspwm rc y aquí entonces le agregamos una línea para lanzar Polybar desde el comienzo ejecutar Polybar hacia la barra top launch.sh ok y entonces en el archivo bspwm rc se escribe esta línea que sería pesos home es decir mi carpeta de usuario slash .config slash Polybar slash launch.sh control o y control x launch.sh launch.sh es decir estamos lanzando desde bspwm este archivito se supone que si salimos con este ya se me olvidó no ok con este salimos con cual salto ya se me olvidaron los aún no me he aprendido los atajos de teclado de bspwm entonces un reinicio de nuevo le damos start x y observen que ya tenemos la barra de Polybar en la parte superior que sería la primera parte de la configuración ok lo que sigue entonces ok lo que sigue entonces es instalar el display manager entonces voy a instalar sudo apt install la idm y este también necesita la idm gtk gritter para instalar el display manager entonces necesito estos dos paquetes la idm y la idm gtk gritter y de nuevo vamos a dar un reinicio para damos un reinicio para probar que funciona el idm se supone que ya no me va a ingresar a la consola tty sino que directamente voy a ir al aquí estamos perfecto ya va mejorando ya va tomando forma nuestro escritorio bspwm seguiría instalarle observen que seguiría instalarle un compositor o un compositor para que se vean las transparencias entonces para eso se utiliza picom apt search o picom se supone que anteriormente se usaba compton y ahorita lo reemplazó picom así que damos sudo apt install picom y para probar que funcione podemos escribir picom y se supone que ya estaría funcionando así que le puedo dar aquí transparencia 10 o aquí 10 aplicar no se ve que funcione a ver 30 y 30 así ok ya se ve el fondo del escritorio así que ya me funciona picom control c ok creo que en la prueba que hice anteriormente tuve que cambiarle algo a la configuración de picom en caso en caso de que no funcione lo que hay que hacer es de nuevo cd.config ls creo una carpeta mkdir picom ok y vuelvo otra vez al archivo a los archivos de ejemplo user share doc cdxamples ls copio este archivo picom a la carpeta que acabo de crear punto com picom ok cdls cd.config ls cd picom voy a cambiarle el nombre picom que sea picom punto com clic ls ok y entonces repito recuerdo que cdl buscar w bsync ok en caso de que no funcione la transparencia se puede modificar este valor que ya el bsync no sea falso no sea true verdadero sino que sea falso así que le pondría algo así esto vamos a probarlo nuevamente a ver si así también funciona control o control x observen que aquí funciona igual falso verdadero con las dos opciones recuerdo que cuando hice la prueba en devian tuve que cambiarlo porque cuando estaba en uno no funcionaba cuando como venía por defecto no me funcionaba ok entonces observen que si lanzo picom aquí se observa la transparencia pero obviamente si cierro se termina así que tengo que modificar de nuevo tengo que modificar de nuevo este archivo nano bsp y aquí tengo que darle que se ejecutar picom para las transparencias y aquí le daría picom y este para que se ejecute en segundo plano perfecto control o para salir y control x control o para guardar control x para salir ahora si como es que lo reinicio casi no encuentro al super q es para reiniciarlo y aquí ya debería funcionar perfecto ya tengo las transparencias con picom 176 megas ya me cansé ahí sigo otro día ya 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 Gracias.